Recuerdo estar sentada en el aula la primera vez que escuché hablar de la cartilla de la Guardia Civil. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, desde aquel momento, entiendo y valoro muchísimo más su transformación. El Duque de Armada fue un auténtico visionario. Lograr escribir un código de conducta que perdure durante 175 años es algo que sólo él podía conseguir. Los valores reflejados en esta cartilla componen la esencia que todo Guardia Civil debe adquirir, mantener y transmitir. En ella se reflejan valores como el honor, la lealtad, el compañerismo, el deber de auxilio, la educación, la responsabilidad y la ejemplaridad, entre otros muchos. Algo tan sencillo como llevar un tintero y papel se aprende el primer día de la academia, aunque ahora utilicemos otro tipo de medios para poder llevar a cabo esas anotaciones. Sin embargo, en mi vida profesional hay un artículo en concreto que creo que la había, que es el artículo 15, donde habla del compañerismo y la necesidad de fomentar la estrecha amistad y el vínculo entre todos. Para mí lo más importante es relacionarme con la gente, intercambiar opiniones y sobre todo aprender los unos de los otros. Estos valores han conseguido que nos sintamos orgullosos de ser Guardia Civiles, estemos o no de servicios y sobre todo que hagamos de estos nuestro estilo de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!